estrategias iniciales para las primeras tiradas de dados jugando a backgammon hola cómo están yo soy Santi y hoy vamos a ver algunas estrategias iniciales para nuestro primer turno jugando backgammon si no saben jugar backgammon hice un vídeo hace un tiempo en el que básicamente enseño a jugar backgammon lo voy a estar dejando en las tarjetas y también en la descripción del vídeo vamos a comenzar entonces rápidamente con algunas estrategias iniciales para cuando es nuestro primer turno de backgammon en este caso supongamos que en una tirada si tiramos los dados y nos sale 3 y 1 la mejor estrategia con esta combinación de dados cuando es nuestro primer turno es la ficha del 3 jugarla 1 2 3 y acá venir al quinto lugar sí y la ficha del 1 de esta forma esta es la mejor jugada inicial para la combinación de 3 y 1 y les voy a explicar básicamente por qué porque en el backgammon tenemos dos objetivos el primero por supuesto salir lo más rápido posible pero además también queremos atrapar a nuestro oponente y tratar de bloquearle su camino tratar de comerle fichas y una de las mejores formas de atraparlo de justamente bloquear las dos fichas más lejanas que tiene él de su salida entonces 3 y 1 este es el mejor movimiento vamos a ir volviendo ahora vamos a suponer que con nuestros dados nos salió en nuestro primer movimiento un 2 y un 4 cuál es el mejor juego con 2 y 4 bueno lo mismo las mismas dos columnas 1 2 3 4 en este caso vamos a ir a la cuarta siga cuarta el 4 lo jugamos acá el 2 lo jugamos acá la lógica es exactamente la misma por supuesto hay siempre un nivel de azar cuando jugamos a backgammon con los dados ideal sería poder bloquear esta inicialmente pero bueno para eso necesitamos por supuesto sacar un 3 y 1 si sacamos un 4 y 2 este es el mejor movimiento que podemos hacer continuando y con la misma lógica si sacamos un 3 y un 5 si sacamos 3 y 5 1 2 3 4 5 vamos a venir acá 1 2 3 vamos a venir acá de vuelta es aún menos efectivo que el movimiento anterior pero bueno son los dados que no salieron y con 3 y 5 ese es el mejor movimiento que podemos hacer jugando backgammon obviamente en nuestra tirada inicial siempre estamos hablando continuando y ahora vamos a ver cómo cambia un poco la cosa supongamos que sacamos un 6 y un 1 si bueno esta vez no vamos a venir desde esta columna sino que nuestro primer movimiento con el 6 lo vamos a tomar de aquí entonces 1 2 3 4 5 6 vamos a venir acá jugamos la del 6 y la del 1 de esta forma y que logramos por supuesto bloquear el camino ya es más difícil para nuestro oponente porque tiene bloqueada también esta casilla al momento de querer salir con sus dos fichas iniciales 6 y 1 entonces el 1 y el 6 vamos a ir haciendo también una serie de videos acerca del backgammon así que si les parece interesante bueno si si cayeron porque se han suscrito a partir de el video de las reglas en las que explico cómo jugar backgammon también hay algunas cuestiones que vamos a ir aclarando sobre ese video así que suscríbanse denle like a este video así podemos seguir creciendo y seguir expandiendo nuestro conocimiento sobre este magnífico juego 6 y 1 dijimos entonces el último movimiento que les voy a estar enseñando el día de hoy es si nuestra primera roleada es un 6 y un 5 si sacamos 6 y 5 el movimiento más efectivo es por supuesto aprovechar para sacar una de nuestras fichas más lejanas y a su vez dejarla resguardada el 6 y el 5 es la única manera en la que nos permite hacerlo 1 2 3 4 5 6 y con el 5 movemos la misma ficha algo que si vieron el video de cómo jugar backgammon saben que también se puede hacer 1 2 3 4 5 acá no importa que no que no tengamos más lugar en el triangulito es simplemente una cuestión estética podemos poner si queremos todas nuestras fichas en un único triangulito no hay ninguna limitación desde las reglas del juego bien esos son los movimientos iniciales más óptimos para estas tiradas de dados suscríbanse a continuación vamos a estar viendo algunos movimientos iniciales más desde ya hasta decir que bueno por supuesto si sacamos dobles en nuestra primera tirada ideal es siempre tratar de ir moviéndose a dos para tener la casilla bloqueada así por ejemplo si sacamos doble 6 podemos mandar estas dos acá podemos mandar estas dos acá en mi opinión ese es el mejor movimiento para un doble 6 una tirada espectacular pero eso lo vamos a dejar también para un próximo video a la vez que también vamos a estar aclarando las dudas sobre doblar la apuesta algo que me han consultado mucho en el video de cómo jugar backgammon eso es todo por ahora si les gustó nuevamente los invito a suscribirse y sigan practicando sigan jugando backgammon y los veo en un próximo video gracias